Le interno al saludo, Leti. Justamente mucho movimiento hay aquí en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, gente que viene a tramitar los pasaportes, también la cédula de identidad. Y entre todas estas personas que en esta época del año vienen a tramitar estos documentos, resaltó en redes sociales el caso de un hombre que denunciaba, que supuestamente no podían poner el nombre en guaraní, a su hijo aquí en el Departamento de Identificaciones. Se creó toda una polémica y ya se subsanó esta situación. Ayer pudo retirar el nombre de la cédula, ya con el nombre Sabén, que decidió ponerle a su hijo. Y ya está con nosotros el comisario José de A, para que nos cuente más, comisario, qué identificaciones aquí en la Policía Nacional sobre este caso. Más que nada, ¿qué fue lo ocurrido con esta situación de este hombre que denunciaba que aquí de identificación le decían que no se podía poner el nombre en guaraní para su hijo, comisario? Buen día. Buenos días para usted y los oyentes. Efectivamente ocurrió eso por un malentendido. El sistema soporta la tipografía que es lo que se exige para que se pueda introducir en el idioma guaraní. Nosotros no tenemos inconvenientes. El sistema soporta nuevamente, repito eso. Y ayer, como una muestra de demostración, hemos ya imprimido la cédula y la hemos entregado a la persona. Nosotros no tenemos inconvenientes para que pueda inscribirse conforme a las exigencias que requieren. ¿Qué fue esa confusión más que nada a la ocurrida, comisario, con algún funcionario que no entendía bien el sistema? ¿Qué fue más que nada lo que pasó entonces en eso? Hice un mal tipeo y, bueno, se tenía que corregir solamente eso. Pero, vuelvo a repetir, el sistema soporta y tiene introducida la tipografía para poder inscribir en el idioma guaraní. Sin problemas. Entonces, también lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que son las tildes, los acentos, las diéresis, por ejemplo. ¿Eso también hay inconvenientes con eso? Porque de repente se ve también alguna cédula de una persona un poco más mayor, por ejemplo, que se llama, qué sé yo, se apellida Arguello y no tiene encima de la ula diéresis. Y, por ejemplo, en ese sentido, ¿se puede actualizar eso, por ejemplo? No tenemos inconvenientes. Actualmente, con el nuevo sistema que se está desarrollando en el Departamento de Identificación, no tenemos esos inconvenientes. Se hace como exige, ¿verdad? Y como está inscrito, nosotros procedemos a realizar el procedimiento de rigor. Esto, por ejemplo, comisario, si es que una persona, por ejemplo, viene, tiene una tilde en su apellido, en mi caso, en lo Cáceres, ¿verdad? Yo quiero poner eso, la tilde, obviamente, como corresponde, pero en mi partida de nacimiento no figura eso. ¿Eso no hay ningún inconveniente que en un cruce hay con el registro civil, por ejemplo, cuando nos figura un acento o algo así en el apellido? Nosotros, en ese caso, hacemos, aclarando bien esa situación, inscribimos como está en el certificado de nacimiento. Nosotros no podemos hacer ninguna variación. Conforme está inscrito, de esa misma forma también se inscribe acá en el sistema. Justamente nos decía también el subcomisario Julián Jiménez la semana pasada que están trabajando en un sistema para poder comparar o juntar esos datos, por ejemplo, con el registro civil, para tener toda una base de datos también y que no haya ese tipo de inconvenientes, ¿no? Bueno, tenemos que entender también que las personas presentan los documentos expididos por... es un instrumento público, ¿verdad? Y lo que presentan los documentos conforme a los requerimientos, al recibir nosotros, ahí hacemos la comparación y conforme a eso procedemos a la inscripción. Ahora, con el tema de los apellidos, siguiendo ese punto, comisario, la extensión, por ejemplo, no importa tampoco cuántas letras, que la extensión de la palabra, del apellido, en sí, eso tampoco no importa. Entra todo dentro de la cédula. Claro, entran todos. Tenemos que entender. Así como está en el certificado de nacimiento, de esa misma forma tiene que salir en la cédula de la identidad. Y una última consulta, comisario, mucha gente que está movilizándose ahora mismo en identificaciones. Me decía también que ayer nuevamente tuvieron otra cifra récord, que prácticamente están batiendo cada día con la cantidad de documentos que están tramitando. Es bueno, es bueno y realmente para nosotros es auspicioso, porque las personas vienen, actualizan sus documentos. Ayer casi tuvimos 1.800 personas que concurrieron al departamento de indicaciones a realizar diferentes trámites, ¿verdad? Y eso es auspicioso nuevamente, repito, porque vemos también el interés de las personas de poner al día sus documentos. Muchísimas gracias, comisario. Entonces, lo que nos mencionaba aquí, el jefe de identificaciones de la Policía Nacional, respecto a este punto justamente que, como decíamos, causó mucho debate en redes sociales por el nombre que decidió ponerle una persona a su hijo. En este caso que decían que aquí no se le podía agregar porque eran guaraní, pero afortunadamente en esa situación ya se aclaró también esto y aquí afirman desde identificaciones que esto está establecido dentro del sistema que se utiliza para poner los nombres en guaraní, ya sea con el famoso puzoco, como también con las vocales que tienen los acentos nasales. O sea, un tema más bien de tipeo en su momento era un problema. No hay un impedimento real y la gente puede poner nombres, obviamente, en uno de los idiomas oficiales del país. Así mismo, Diego, más que nada, según lo que refieren aquí fue una confusión, problema de tipeo, pero que en el sistema está establecido todo el alfabeto guaraní también para los nombres en este caso, que no son pocos. De hecho, mediante esta denuncia que hacía este hombre a través de redes sociales, conocimos también otros casos de otras personas que nombraban o que tenían nombres en guaraní, por ejemplo, ya sea con el alfabeto, vamos a decirle, normal o también con el alfabeto guaraní. Así que está aclarada también esta situación para que si es que en algún momento nuevamente surge este tipo de inconvenientes, también tener en cuenta que el sistema está adaptado para poner estos nombres en nuestro idioma nativo.